Noticias Después de meses de intensa lluvia, el río Sena comienza a subir más rápido de lo normal. En el transcurso de la semana pasada, miles de parisinos que viven cerca del río han tenido que evacuar la zona. Para poder trasladarse por la ciudad, los residentes viajan en bote o a través de una serie de andenes de madera construidos por los parisinos mismos. El agua alcanza una altura de 6 metros sobre su nivel normal. La torre Eiffel tiene los pies mojados y solo en la colina de Montmartre la gente puede estar un poco seca. Fin Emil Petit presenta Romance Primaveral Emil, oye, por aquí. Déjame ayudarte. Gracias. Oye, Emil, solo lamento una cosa. ¿En serio? ¿Qué cosa? Que tardaras dos semanas.